Nuevo bloque en este Sama Noticias y tenemos invitados, invitadas en nuestro estudio. Exactamente, porque se viene una temática muy importante que van a abordar desde la Municipalidad de Rivadavia, en realidad con un ciclo de charlas y la primera se llevará adelante hoy a partir de las 6 de la tarde. Escuche el título porque realmente no estamos acostumbrados a escuchar que se aborden este tipo de temáticas. Hablamos de salud mental materna y para esto ya nos acompaña una disertante y concejal del municipio. Estamos con Jennifer Tudela y con Nadia Céspedes. Bienvenidas chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, buenos días. Bueno, Jenny, contanos cómo surge esta iniciativa de empezar con este ciclo de charlas. Bueno, fundamentalmente surge porque fui mamá, entonces a partir de ahí empezó a despertarse un poco esta curiosidad y a transitar esta etapa que por ahí las chicas ya lo van a explicar mejor. La empecé a transitar y a vivirla en primera persona y hoy tengo la posibilidad de ser concejal y me puse a pensar de qué manera podía yo ayudar a otras mamás. Y en base a eso, desde el municipio, si bien nosotros la salud pública no es una responsabilidad provincial, pero desde el municipio podemos hacer algunas cosas como por ejemplo concientizar y visibilizar. En base a eso lo que se propuso desde el Consejo Deliberante es declaramos al mes de mayo como mes de la salud mental materna, con el objetivo de que sea mayo el mes en el que se hable con mayor importancia, con mayor... que se hable más, pero que esto sea una temática que no se deje de hablar nunca porque es algo que nos atraviesa constantemente. Entonces, bueno, para Rivadavia mayo es el mes de la salud mental materna y lamentablemente cuando yo me puse a investigar para ver cómo avanzar en esto, a nivel internacional sí está declarado. El primer miércoles de mayo es el día de la salud mental materna. A nivel nacional hay proyectos presentados, pero están en las distintas comisiones, están presentados desde el 2018, 2019, en el 20, entonces no se ha declarado a nivel nacional. Y a nivel provincial, recientemente la diputada Nancy Picón, que trabaja con nosotros también, ha presentado un proyecto para que también el primer miércoles de mayo sea declarado el día de la salud mental materna en San Juan. Bien. Nadia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental materna? Bueno, nosotras en la charla lo que vamos a abordar es la salud mental en general, como un estado de bienestar psíquica, física, emocional, y hablamos también mucho acerca de la necesidad de maternar o de cuidar a la madre para que cuide a estos niños que van a ser sujetos de la sociedad en el futuro. Y hablamos también mucho acerca de las estadísticas que hay, se sabe que dos de cada diez mujeres en sus embarazos o posteriormente van a sufrir alguna patología y solamente el 75% de ellas reciben un tratamiento o una contención profesional adecuada. Entre ellos tenemos la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, también hay trastornos de psicosis que se dan en el embarazo o en el posparto. Y lo importante de esto es el poco abordaje que hay porque es algo que sucede en los hogares y no se sabe, no se conoce o la madre es por ahí invalidada o no tiene cómo pedir ayuda. Entonces, bueno, desde el lado de la prevención lo tomamos a esta charla. Vamos a hablar acerca de las representaciones sociales, de qué es lo que espera la sociedad de una mamá, de qué es lo que se pide, digamos, en el intercambio con el hijo. Hablamos del autocuidado también como un eje central de nuestra charla y de la importancia que tiene la madre de crear y de gestionarse a sí misma una red de apoyo, una matriz de contención emocional, no solamente física y del cuidado, sino esto de poder estar en compañía de otros, en una crianza en equipo y la importancia que tiene para la mamá de poder pedir ayuda. Vamos a hacer en esto dinámicas, actividades también de una rueda de autocuidado, así que va a estar muy bonito para que puedan participar. Nadia, ¿es un tema que podríamos catalogar como tabú o que produce vergüenza para algunas madres cuando tienen que hablar sobre las etapas o lo que están viviendo dentro de la maternidad? Puede llegar a ser quizás como un tabú. Las mamás cuando estamos, como recién tenemos nuestras crías, nuestros bebés, quizás estamos como muy metidas en las necesidades del bebé y uno se deja en segundo lugar. Entonces por ahí cuando uno cuenta lo que le pasa, del otro lugar a veces la invalida o no se sabe o son cosas que no se hablan. Por eso creo que puede llegar a ser más un tema de tabú que otra cosa. Sí, voy a pensar, yo me imagino o veo este sentimiento de culpa constantemente por muchas madres jóvenes que me pasa entre mis amigas, de pensar si hago tal cosa, dejo de lado la crianza de mis hijos o si voy a trabajar o si digo, todas esas áreas también se van a abordar en esta charla. Sí, tal cual. Y hablamos mucho de esto, de la importancia que tenemos, digamos, de poder distribuir y de gestionar la crianza de nuestros pequeños en aquellas personas que están dentro de nuestros círculos familiares o fuera, contando con una abuela, con una tía y también puede, desde el lugar de una amiga que a nosotros nos represente también una figura de referente afectivo con el cual, por de manera transitoria, pueda cuidar a nuestros hijitos. Seguro. Jennifer, además es una buena posibilidad para mostrar dentro del ámbito laboral también que debe sucederte a vos y te ha sucedido después de maternar y antes. ¿Cómo es esa etapa? ¿No digo, está también el ejemplo y la posibilidad de participar? No solamente por parte del municipio de dejar en claro que es importante hablar del tema. Claro, totalmente. Para agregar también a lo que estaba diciendo ella recién, maternar está culturalmente idealizado. Tal cual. Nosotros pensamos que es una etapa de felicidad y lo es, y para muchas mamás lo es en plenitud, pero hay, esto que vos decías de la culpa y ser mamá me reía yo porque ser mamá es ser culpable, o sea, vos te sentís culpable si haces, si no haces y mucho más ahora que también lo conversábamos con las chicas, que los tiempos han cambiado y que las mamás también salimos a trabajar. Entonces, bueno, de pronto yo me encontré embarazada en pandemia, queriendo trabajar con un montón de limitaciones que el contexto sanitario me imponían, pero a partir de ahí, en el caso mío, yo no me considero, o sea, no me puedo quedar en mi casa porque yo siento que tengo que salir y de alguna manera también tomar aire, ventilarme y ser un sustento económico porque hoy en día lo necesitamos y eso también nos genera culpa. Entonces eso también, seguramente las chicas lo van a tratar en la charla, esto de nosotras poder tener, lo hablaba con Emilia, que es una de las psicólogas que va a estar esta tarde, somos mamás pero también somos mujer y también somos personas y también tenemos nuestras necesidades más allá de nuestro hijo, aunque nos cueste un montón, y lo digo y me río porque por ahí soy la primera en que nos cueste un montón aceptarlo y hacerlo sin culpa y de pronto salir a tomar algo con nuestras amigas sin culpa o salir a trabajar. O el tener tiempo, imagino yo, porque las escucho un montón, yo no me toca ser madre, pero en esto de, no, ¿para qué me voy a maquillar si ya está? ¿Para qué me voy a arreglar? No, ¿para qué me voy a comprar yo una campera de abrigo? Si en realidad, bueno, puedo comprarle otras zapatillas a mi hijo, digo, en estas etapas de maternar, como estamos viendo ahí en las imágenes geniales con las que están ilustrando nuestros compañeros, son muchas las etapas, no es solamente la parte del embarazo y los primeros meses, sino que uno ya es madre para toda la vida. Entonces, el poder captar estas herramientas para tenerlas en cuenta, para que, digo, estos problemas pueden seguir surgiendo sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Sí, totalmente. Y está bueno saber que muchas veces lo que más cuesta es esto de criar sola, sí, la soledad. Que antes el rol materno estaba dado en la tribu de las mujeres que se ayudaban entre sí porque tenían otro tipo de vida, las familias, las comunidades, las redes. Y actualmente esto de tener que salir a trabajar hace que se acote, digamos, que se acote la red con la que contamos y también nuestras posibilidades de estar 100%, 24-7. Entonces, por ahí lo que cuesta es eso, es la soledad de maternar. Y hablando también del papá y de la mamá, que son las figuras de apego de un niño, ¿no? Sin dejar de lado la figura del padre o de la persona que acompaña en nuestra vida. Así que está bueno esto de saber gestionar, de administrar nuestras redes para poder dejar en personas que nosotros confiamos en nuestros hijos y poder realizarnos también como mujeres y ser mujeres madres. Hoy, Jennifer, ¿a dónde y a qué hora? Esta tarde a las 18 horas en el Salón de Acto de la Municipalidad de Rivadavia, que es en la planta alta del municipio. Esperamos que puedan ir todas las mamás. Y no solo es una charla dirigida a las mamás, sino también a las redes de contención que dicen hay, papás, hermanos, tías, abuelas. Porque por ahí la mamá no puede ir, pero sí puede ir a alguna red de contención que crean que es necesario que tome estas herramientas para poder ayudarle a la mamá que no esté atravesando un buen momento. Bien. Y por qué no personas también que estén pensando en maternar para saber cuáles son las etapas que vayan a vivir. Porque justamente para quienes son primerizas o quienes están pensando en ser madres va a ser una etapa sin dudas de la vida completamente nueva. ¿Se necesita inscripción? No, no es necesario. Bien. Excelente. Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta la próxima.